Buenos días, tardes y noches, damas y caballeros. Terraria pronto se actualizará a la versión 1.4.5, y aunque todavía no hay una fecha confirmada, me atrevo a decir que será pronto. Esta nueva versión tendría como temática principal una colaboración entre Terraria y Dead Cells. Sin embargo, se está expandiendo mucho más allá y están mejorando muchos aspectos del juego. Entre estas mejoras, nueva progresión para la clase de invocador. Es por eso que decidí hacer un video sobre mi clase favorita, por segunda vez. Bueno, por tercera vez. Ok, cuarta vez. Puede funcionar como un antes y un después de la actualización, ya que literal agregan nuevos invocadores hiléticos que hacen de la experiencia de invocador algo mucho más diverso. Voy a mostrar imágenes de los loadouts que te recomiendo tener para determinados eventos o jefes. Algunos espacios estarán vacíos y es allí donde puedes agregar lo que quieras, un escudo, algo para el salto o daño, lo que se te ocurra. Además, no contaré buffos como aumento de defensa o regeneración, pero sí buffos como poción de invocación o la mesa encantada. Esto más que nada porque las pociones y alimentos son cosas que puedes hacerlas solo si quieres hacer de la partida algo más fácil, no es obligatorio. Y hey, te quiero recordar que en la descripción te dejo enlaces hacia mis cuentas de desarrollador, ya que sí, estoy haciendo un juego ya hace mucho tiempo. Está bastante progresado y pronto voy a publicar avances sobre el gameplay. Así que nada, te los dejo ahí, estaría bueno que le eches un vistazo. Y ahora sí, sin más que decir, comenzamos con la guía de invocador. La clase de invocador se maneja con tres armas principales. Látigos, que golpean a los enemigos, teniendo un cierto rango y marcándolos con un daño llamado por conexión. Este daño por conexión aumenta el daño que hacen tus invocaciones hacia un enemigo y se puede acumular entre más látigos uses. Por eso te recomiendo tener por lo menos dos látigos e ir turnando golpes con ambos. Otra cosa, estas armas tienen una mecánica llamada penalidad de múltiple golpe. Entre más enemigos golpees con el látigo, menor será el daño que les hagas a cada uno. Por eso hay algunos látigos que son mejores para eventos y otros para jefes. Cada látigo tiene su propio efecto y lo veremos a medida que los vaya nombrando. Invocaciones, son los súbditos que se invocan con cierto coste de maná. Y vienen de varias formas, algunos que vuelan, otros que corren, pueden atacar a distancia o desde cerca. Sentinelas, son torretas que atacan al momento de colocarlas, también ocupan maná. La diferencia que tienen con las invocaciones es que se quedarán fijas en el lugar. Antes de seguir, y perdón por tantas aclaraciones, los látigos tienen tres mejoras óptimas para el combate. La mejora lento te dará más rango, la mejora despiadado te dará más daño y la mejora voluminoso será un balance entre rango y daño. Así que procura mejorar tus látigos dependiendo de qué quieras. Ahora que tenemos todo claro, empezamos con los loadouts. Al comenzar el juego tenemos la opción de farmear tumbas. No estoy bromeando, uno de los primeros invocadores que podemos tener es la flor de Abigail, que crece en el césped si hay tumbas cerca. Esta misma provoca más daño entre más veces la invoquemos. Se podrá notar un cambio en su flor. Sin embargo, si estás jugando en un jugador hardcore, hay más opciones. El bastón de Finch se encuentra en los árboles gigantes e invoca un pajarito que seguirá a los enemigos cercanos. El báculo de slime invoca un slime bebé que golpea a los enemigos. Este proviene de los slimes con una probabilidad del 0,015%. El mejor en este momento es el báculo de copito. Invoca un copito que tiene 8 de daño y se puede craftear con 6 pieles de copito y 10 lingotes de platino u oro en un banco de trabajo. También puedes farmear el báculo de rana vampiro en los enemigos que se pescan en el océano durante la luna de sangre. Pero si quieres ahorrarte tiempo, entonces no. Para los látigos, puedes ir a la jungla y farmear 15 guijones, 3 enredaderas y 2 esporas para crear el late espinas en un yunque. Un látigo que tiene 18 de daño y deja el efecto de envenenado de forma aleatoria. Además de darte el buffo de furia de la jungla que aumenta la velocidad de látigos. También puedes obtener un 15% del bestiario para que spawne el aso local, la mejor NPC del juego, y te venda el látigo de cuero. Hace 17 de daño y te cuesta 15 de oro, menos o más dependiendo de la felicidad del NPC. En cuestión de armadura, podrás farmear nuevamente 8 pieles de copito, 8 lingotes de platino u oro y 10 seda para crear el abrigo de copito en un telar. Este abrigo te otorga un subdito extra y aumenta el daño de los mismos en un 5%. Tienes uno de defensa, pero recuerda, estamos jugando como invocador, esto siempre va a ser así. Por si no sabes cómo crear un telar, busca hierro y crea cadenas en un yunque. Luego con madera y más hierro, crea la cerrería. Coloca la cerrería y crea el telar. Listo. Para cubrirte las piernas y la cabeza, utiliza piezas de platino u oro. Y sobre accesorios, te recomiendo tener botas para correr, algún gancho, arjoyas o algo que te dé defensa. Globos y herraduras para salto aumentado y evita el daño por caída. Puedes pescar en el subterráneo de la jungla para obtener pez manteca multicolor, y así crear pociones de invocación, que aumentan tus súbditos en uno. Buenas, soy Lucas, post edición, y vengo a decirles que me olvidé una cosita muy importante. Y es que aprovechen que están en la jungla para buscar las garras de bestia. Son un accesorio que aumentan la velocidad de armas cuerpo a cuerpo, esto incluye látigos, y también habilitan el fuego automático, aunque esto se puede hacer en las opciones. Equipenselas y no se las saquen, ya que estas van a servir para poder hacer más mejoras en el futuro. Me despido, pues no va a ser la primera vez que me vean en este videito. También llega al tope de vida y de maná, juntando cristales de vida y estrellas de maná. Así es como deberías ir para el primer jefe, el ojo de Cthulhu o el rey slime. Dependiendo de la dificultad en la que estés jugando, puedes hacer una arena grande o chica, colocarle fogatas y farolas de corazón, lo que creas que necesitas. Muy bien, mataste a los dos primeros jefes. ¿Sabes qué debes hacer ahora? Exactamente con el mismo loado, matar al jefe de la maldad del mundo. No es broma cuando digo que no obtienes nada por matar al ojo o al rey slime. Literal, puedes saltearte estos dos jefes e ir directamente al gusano o al cerebro. Una vez ese compa ya está muerto, más no le han avisado, crea un pico carmesigo corrupto y vete al infierno. Sí, vete al infierno a buscar un horno infernal y minar algo de piedra infernal para así crear el segundo loado. Sobre invocaciones, usa 17 lingotes de piedra infernal para crear el báculo de diablillo, que invoca unos diablillos con 21 de daño y que pueden dejar en llamas a los enemigos. Para armadura, con un total de 60 de obsidiana, 20 muestras de tejido o escamas de la sombra y 30 sedas, podrás crear en un horno infernal la armadura de obsidiana, teniendo 15 de defensa y varios buffos, como aumento el rango de los látigos en un 30% y la velocidad de los mismos en un 15%, además de incrementar los súbditos en uno y el daño de invocación en un 15%. Para látigos y accesorios no desbloqueamos nada, pero podría aparecer la invasión de duendes y así tener el taller de chabuzcas que servirá para optimizar nuestro equipamiento. Esta parte del juego es la que rompe la progresión de invocador, ya que podemos hacer lo que yo te dije y matar a jefes que supuestamente están antes del infierno, me refiero a esqueletron o a la abeja reina, pues este nuevo loadout quedaría así. Con esto podemos enfrentar a dos jefes incluyendo al sirvíclope, que de hecho sí es importante. Una vez derrotados ambos jefes, podrás optar por usar la armadura de abeja o quedarte con la de obsidiana. En lo personal prefiero a la de obsidiana ya que tiene más rango de látigo, pero eso queda a tu criterio. Limpia toda la mazmorra de esqueletron para obtener la mesa cautivadora, que aumenta tus súbditos en uno al hacer clic derecho en ella. Parmea huesos y telas de araña para crear el látigo a su espinal, un látigo que funciona mejor con grupos de enemigos a diferencia de otros látigos. Perfecto para los tumores del murita. Además, deberás crear una casa en la jungla para que se mude el médico brujo, NPC que si está en dicho bioma te venderá el collar pigmeo, el primer accesorio de invocador, y que aumenta tus súbditos en uno. Si decides cambiar la armadura, tu loadout quedaría así. Pero si no, quedará así. Antes de entrar al modo difícil, puedes hacer el ejército del antiguo y concentrarte en matar al brujo ese asqueroso para obtener la mesa de estrategias o algo así, que aumenta tus sentinelas en uno. Además, puedes comenzar a usar los sentinelas del evento sin mana etéreo, lo que está bien. Ojo con el Cierbíclope, casi me olvido de él. Te deja un sentinela llamado Sabuesus Protectus, que hace un daño decente para dejarlo por el campo de batalla. Ahora preparamos una gran arena y matamos al carnoso del muro. Este es el comienzo del modo difícil donde, o tienes suerte o tienes pelotas, pues invocador desbloquea dos armaduras e invocadores que son necesarios para la pelea contra los mecánicos. Pero primero, asegura que el muro de carne te deje el petardo, un látigo que genera explosiones al golpear enemigos. Y el emblema de invocador, que aumenta el daño de tus súbditos en un 15%. Vete a una cueva de arañas y farmea todo el set de arañas, desde armadura hasta invocadores y sentinelas. En total necesitarás 76 colmillos de araña. La armadura cuenta con 20 defensas en conjunto, aumenta tus súbditos en 3 y tiene un daño de invocación del 30%. Te recomiendo usar pociones de batalla y velas de agua porque estos bichos son una molestia de generar. También adquiere todos los minerales del modo difícil y asegúrate de farmear suficiente titanio o adamantita de sobra, ya verás para qué. Ahora hay dos eventos super importantes y la luna de sangre se vuelve el triple importante también. La luna de sangre del modo difícil puede hacer aparecer enemigos más peligrosos y exclusivos de la pesca. Uno de estos es el nautilo terrible, quien deja un invocador llamado Báculo Sanguinario, que es horriblemente bueno. Luego tenemos la tormenta de arena, que se genera en el desierto y hará aparecer la diosa de arena. Derrotarla te dejará el fragmento prohibido que junta a titanio o adamantita. Puedes crear la armadura prohibida, una mezcla entre mago e invocador, que puede generar un tornado de arena al presionar dos veces hacia abajo. Y por último las tormentas de nieve harán aparecer a un golem de hielo que te dejará el núcleo congelado. Junto a seis almas de luz y de noche podrás crear el latigo gélido, que al golpear enemigos invocará un copo de nieve que atraviesa a todo el mundo. Estos mismos golem puede dejar caer una pluma congelada, que junto a las almas de vuelo sirve para crearlas alas congeladas, con un vuelo muy decente. Buenas, soy Lucas, post edición de nuevo. Quiero decirles que ahora que estamos en el modo difícil, vayan a farmear cofres mímicos normales para así obtener los guantes de titán, que junto a las garras de la bestia sirven para crear el guante de poder, que aumenta tanto velocidad como retroceso de las armas cuerpo a cuerpo. Así deberías ir para los jefes mecánicos. Si no tuviste suficiente suerte para que te salga la tormenta de arena, puedes ir con la armadura de araña. Y si tampoco tuviste suerte con el nautilo terrible, no te preocupes, puedes reemplazar el báculo sanguinario con el báculo de arañas. No pegaré lo mismo, pero peor es nada. Te recomiendo matar a los gemelos antes de cualquier otro jefe, ya que con las almas de visión, dos lentes normales y una lenta oscura, podrás crear el báculo óptico, que invoca a un gemelo que te acrea y otro que dispara rayos en láser. Ahora es cuando te matas a todos los jefes mecánicos y... La célula se expande sin control. En este momento deberás de buscar las flotas de la vida y llevar tu... bueno... VIDA A 500 puntos. Crea la armadura sagrada, que te dará una habilidad de esquivar ataques cada cierto tiempo. 23 de defensa, 3 súbditos extra y más 10% daño de invocación. Presta atención al crear la armadura, ya que necesitas la capucha. El resto de piezas aumenta de estadísticas de otras clases. Crea la durendal, un látigo sagrado que te dará velocidad de cuerpo a cuerpo. Buenas, soy Lucas, post edición de nuevo. Y ahora que derrotamos a los jefes mecánicos, utilicen sus almas y el guante de poder para poder crear el guantelete mecánico. Y con el guantelete mecánico y una piedra de magma que se obtienen de los murciélagos de lava en el inframundo, podrán crear el guantelete de fuego. Este guantelete aumenta tanto velocidad como retroceso como daño en un 12% de las armas cuerpo a cuerpo. Y también inflige el estado de enllamas a los enemigos. Pues creo que eso es todo lo que tenía que decir post edición. Así que nada, nos vemos y disfruten el resto del video. Haz una arena super grande dependiendo de la dificultad en la que estés jugando. Y así es como deberías ir para plantera. Una vez demacarada la pobre planta, que de pobre no tiene nada, se desbloqueará la armadura de Tiki y el escarabajo de Hércules. Ambos vendidos por el médico brujo en la jungla. La armadura de Tiki aumenta el daño de tus súbditos en 30%. Te da 4 súbditos más y tienes una defensa de 35 puntos. La mejor parte de todas es que aumenta el rango de los látigos en un 20%, costando 1 de platino y 50 de oro. Otra vez, más o menos dependiendo de si el NPC está feliz o no. Y el escarabajo de Hércules aumenta en 15% el daño y retroceso de tus súbditos, costando más o menos 40 de oro. Ahora puedes ir a la mazmorra de Esqueletron y desbloquear a uno de los últimos látigos. El Lucero del Alba, que tiene un daño exageradísimo, pero es muy lento en comparación a otras armas. Dejado caer por los esqueletos antiguos, precisamente los que tienen la armadura oxidada. Estos mismos enemigos sueltan con frecuencia un alma que al matarla dejará Ectoplasma. Ectoplasma. Usa lingotes de clorofita y ectoplasma para crear lingotes espectrales y así cambiar tus alas por las nuevas alas espectrales, que tienen mucho más vuelo. Recuerda que nos estamos preparando para el golem y los eventos que vienen luego de él. Tu loadout debería quedar algo así. Ahora, tranquilamente podría recomendarte el Báculo Pigmeo, pero no lo hago porque siento que falla la mayoría de golpes. Podría usar el Báculo de Esfera Letal que es dejado caer por las esferas letales de los eclipses. Con este mismo loadout, te matas al golem y comienzas a farmear Madera Tétrica de la Luna de Calabaza, que se invoca con un medallón de calabaza, creado a partir de 5 dectoplasma, 10 lingotes sagrados y 30 calabazas. Con la Madera Tétrica puedes crear la Armadura Tétrica, buenísima para DPS. También puedes conseguir la Cosecha Oscura, un látigo que te da velocidad de cuerpo a cuerpo y crea una energía oscura que golpea de enemigo a enemigo. Además del Pergamino del Negromante, que aumenta tus súbditos en 1 y su daño un 10%. Farmea dos de estos, ya que junto al Escarabajo de Hércules podrás crear el Escarabajo de Papiro, que aumenta tus súbditos en 1 y su daño y retroceso. Teniendo estos elementos, puedes ir a matar al Duque Fushron para obtener las mejores alas de todas antes de Moon Lord. Así es como queda tu nuevo loadout. Presta atención, porque yo no te voy a recomendar la Terra Prisma para matar a Moon Lord. Me parece demasiado derrotar a la Emperatriz de la Luz de Día. Lo que sí te recomiendo es obtener por lo menos la Kaleidoscopio, que tranquilamente te la deja a cualquier hora de la noche. Mata al Cultista, derrota al Pilar de Polvo Estelar, crea al Báculo de Dragón de Polvo Estelar, mata al resto de pilares y así deberías estar para Moon Lord. Espera a que el hijo de su madre aparezca y... Momento, ¿te aseguraste de hacer una arena? ¿Tienes pociones? No, te va a hacer mier... No importa, pelea así, sin más, tú puedes, tú puedes, ya te pongo un tema motivacional. This is my message to my master. I'm too late. I'm too late. I'm going to lose. I'm going to lose. I'm going to lose. So I'm going to lose. That's what I need to do. I'm going to die. It is a star star. The victory stars be my horse again. Y luego de masacrar a Moonlord, podrás crear la armadura de Stardust que invoca a un Stun, y así se debería de ver tu lado. Ahora si si te dan las pelotas mata a la Emperatriz de Luz del Día y obtén la Terra Prisma, y pues eso, gracias por llegar al final de la guía, espero que les haya servido y cualquier recomendación la leo en los comentarios, recuerden que esto es para tener un antes y después de la 1.4.5 sobre la progresión de invocador, pienso hacer más guías cuando salga la próxima actualización y unos amigos me dieron la idea de hacer algo con el mod de Calamity, ya veremos, recuerda pasarte por mis cuentas de desarrollador y sin más que decir, nos vemos.